Amor Yo sé, que siempre fuiste buena, que no vale la pena, dejar de ser tan buena, y perderte por mí Ya ves, nos dijimos adiós, no fue necesario mentir Y así, con un beso profundo, regresaste a tu mundo, por el camino bueno, donde te conocí Debí partir de prisa, sin voltearme a ver, tal vez te fue difícil, y querías volver Y atrás de mi ventana, una lágrima enrodó, y al verme así, el cielo gris también lloró Amor, creo que comprendí, porque no quisiste seguir Yo sé, que siempre fuiste buena, que no vale la pena, dejar de ser tan buena, y perderte por mí Ya ves, nos dijimos adiós, no fue necesario mentir Y así, con un beso profundo, regresaste a tu mundo, por el camino bueno, donde te conocí Debí partir de prisa, sin voltearme a ver, tal vez te fue difícil, y querías volver Y atrás de mi ventana, una lágrima enrodó, y al verme así, el cielo gris también lloró Y al verme así, el cielo gris también lloró ¡Gracias, sí, por el camino bueno! Que te conocí, por el camino bueno! ¡Gracias, sí, por el camino bueno! ¡Suscríbete al canal! Y por qué, por qué siempre andas pregonando Y a todo mundo platicando Que no te importo ya Sabes bien, que todo eso que andas diciendo Mi corazón está oprimiendo Y te mueres por mi amor Ven a mí, por qué fingir indiferencia Que aquí mi alma está propensa A momentos de dolor Ya lo ves, son cuentos de gente envidiosa Si para mí eres muy hermosa Y sientes lo mismo que yo Acércate Toma mi corazón Esclavo soy de tu alma Y vivir sin ti ya no podría Mi cuerpo está Reclamando por ti Y mis labios esperan Tal vez un día hay que amarte mía Ven a mí Por qué fingir indiferencia Que aquí mi alma está propensa Hay momentos de dolor Ya lo ves Son cuentos de mentiras Son cuentos de gente envidiosa Si para mí eres muy hermosa Y sientes lo mismo que yo Acércate 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 Toma mi corazón Esclavo soy de tu alma Y vivir sin ti ya no podría Mi cuerpo está Reclamando por ti Y mis labios esperan Tal vez un día hay que amarte mía No sé si te acuerdas de mí Yo fui tu amigo Compañero del salón Al lado tuyo Siempre me robaste la atención Y mi cariño Fue este un sueño de amor En mi destino Siempre lo callé No te quería perder Cariño mío Me conformé con ser Amigo tuyo Estoy caminando por los vacíos Estoy caminando por los vacíos Vacíos Clases ya no hay Yo solo hoy recordándote Cariño mío Estoy caminando por los vacíos Estoy caminando por los vacíos Vacíos La escuela ya no es igual Desde que tú no estás Cariño mío Siempre lo callé No te quería perder No te quería perder Cariño mío Me conformé con ser Amigo tuyo Estoy caminando por los vacíos Vacíos Clases ya no hay Yo solo hoy recordándote Cariño mío Estoy caminando por los vacíos Vacíos La escuela ya no es igual Desde que tú no estás Cariño mío No te quería perder Pero sin sentir No te quería perder No te quería perder Pero sin sentir Sí, no te he perdido Yo solo recordo No meITro No teيم Mi 마음 Istница Te estuve recordando todo el día, vida mía, vida mía Creí que había olvidado para siempre y es mentira Vida mía, que Dios bendiga el rumbo de tus pasos Que no sepas de fracasos, pues debes de saber que todavía Yo te quiero, vida mía En donde quiera que estés, que la suerte te acompañe Y que te sepan querer, al igual que lo enseñó Que no te falte el calor, ni la llama de otros besos Y que te llenen de amor, los deseos de corazón En donde quiera que estés Que la suerte te acompañe Y que te sepan querer, al igual que lo enseñó Que no te falte el calor, ni la llama de otros besos Y que te llenen de amor, los deseos de corazón Estuve recordando todo el día, vida mía, vida mía Y que te llenen de amor, los deseos de corazón Y era una tarde de invierno, cuando te vi con él Paseabas en su carro nuevo, muy junto a él En mi viejo calle azul, me alejé de allí Amiga Amiga Siendo tan solo tú, mi amiga Me enamoré de ti Amiga 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 Recuerde que el día siguiente, te invité a pasear Y con una triste sonrisa pregunté por él Tú sonriendo contestaste que era él tu hermano Y de tu boca oí decirme no seas tonto y yo te amo Amiga, me haces tan feliz al decirme que tú eres mía Amiga, siendo tan solo tu enemiga me enamoré de ti Amiga, pertenezco a ti, solo soy de ti Pertenezco a ti, solo soy de ti Amiga Amiga, pertenezco a ti, solo soy de ti Morenita de ojos de Dios Negros como el gaburín Que parecen dos ceros Yo me siento el más feliz Cuando yo me miro en ellos Morenita consentida Pero qué bonito siento Siempre que te veo pasar Se me nubla el pensamiento Yo me siento recontento Al mirar tu lindo cuerpo Qué linda eres Mi morenita Con tu boquita Coloradita Deja besarla y ya no me hagas suspirar Morenita consentida Pero qué bonito siento Siempre que te veo pasar Se me nubla el pensamiento Yo me siento recontento Al mirar tu lindo cuerpo Qué linda eres Qué linda eres Con tu boquita Para qué, para qué llorar por ti Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón Para qué forjar un sueño, si estás solo alimentado de ilusión Yo no puedo reprocharte, es más quiero recordarte Sé que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Para qué, para qué llorar por ti Para qué llorar por ti, si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón Para qué forjar un sueño, si estás solo alimentado de ilusión Yo no puedo reprocharte, es más quiero recordarte Sé que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Yo no sabía olvidar, pero aprendí Por jugar al Don Juan A buscar una más Y olvidé que la amaba Por buscar a alguien más Para sentir pasión Que no necesitaba Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Y quedarme sin ella Quedó sola mi alma Y me abracé a la almohada Quedé solo en mi cama Por jugar al Don Juan Apagué en su mirar La luz que era mi vida Por quererla tener Sin darle ni querer Me quedé con mis lágrimas Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Al quedarme sin ella Quedó sola Quedó sola mi alma Y me abracé a la almohada Quedé solo en mi cama Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Ando borracho malo Lo bueno es que no caigo Pues me sostiene La fuerza del orgullo Porque ni mi este Este ya lo traigo herido Nunca en la vida Tus ojos lo verán Copa, tres copas Botella, tres botella Conforme tomo Me voy reconfortando Serás muy linda Más conmigo Eso no vale Nadie en el mundo A mí me hará caer Y un saludo especial Para toda la raza De San Juan Nuevo Y para toda la paisanada Allá en la Unión Americana Y ahí nos vemos En el Boulevard Compa Cuando en las noches Te decía Que te quería Eran mentiras Nomás te fui tanteando Soy golondrina Que el espacio Va cruzando Nunca en la vida En jaula Me verán Copa, tres copas Botella, tres botella Conforme tomo Me voy reconfortando Ya me despido De tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos No me verán caer Cuando en las noches Te decía Que te quería Eran mentiras Nomás te fui tanteando Soy golondrina Que el espacio Va cruzando Nunca en la vida En jaula Me verán Copa, tres copas Botella, tres botella Conforme tomo Me voy reconfortando Ya me despido De tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos No me verán caer Adiós, adiós Adiós, cariño Nunca podré olvidarte Me quedaré tan solo He terminado todo Adiós, cariño Quisiera estar soñando Aún te estaría sufriendo Y luego al despertar De este terrible sueño Te seguiría queriendo Lástima que te das Te digo es una lástima Que te das Porque tan solo el tiempo Que nos quisimos No volverá jamás Lástima que te das Te digo es una lástima Que te das Porque contigo Cerro a mi vida entera Y me matarás Adiós, adiós, cariño Nunca podré olvidarte Nunca podré olvidarte Me quedaré tan solo Ha terminado todo Adiós, cariño Quisiera estar soñando Aunque estaría sufriendo Y luego al despertar De este terrible sueño Te seguiría queriendo Lástima que te das Te digo es una lástima Que te das Porque tan solo el tiempo Lo que nos quisimos No volverá jamás Lástima que te das Te digo es una lástima Que te das Porque contigo Se va mi vida entera Y me matarás Y me matarás Muy solita en la oficina Cabizbaja y pensativa Se ve a diario la chiquilla Que robó mi corazón Yo quisiera confesarle Mis humildes sentimientos Pero siento un miedo inmenso Que me pueda rechazar Como pudiera decirle Lo que siento yo por ella Sin llegar a lastimarle Con mi pobre confesión Como pudiera decirle Que me estoy enamorando Que me estoy ilusionando Sin remedio de su amor Linda, linda, linda muchachilla Ojos que inspiran Ternura Labios que causan desvelo A mi todo corazón Como pudiera decirle Que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Que me estoy ilusionando Sin remedio de su amor Linda, linda muchachilla Ojos que inspiran Ojos que inspiran Ternura Labios que causan desvelo A mi todo corazón A mi todo corazón Coração 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 ¡Suscríbete! Ahí te mando este recado, te dirá con frases suaves Que ya todo ha terminado, te lo envíe a quien tú ya sabes Soporté por mucho tiempo tu malvada hipocresía Hoy te digo muy contento, se acabó quien te quería No trates de volver Que no se va a poder ¿Cuántas veces te lo he dicho? Que el amor no es un capricho Si se quiere hay que querer Yo sé bien que tú platicas Con todo el que quiero irte Y que en mí ya ni te fijas Que yo soy quien va a seguirte Pero ve que facilito Se acabaron tus enjuagues Este atento recadito Te lo envíe a quien tú ya sabes No trates de volver Que no se va a poder Cuántas veces te lo he dicho Que el amor no es un capricho Si se quiere hay que querer Que no se va a poder Dijiste que comentaran Que te han visto muy feliz Que te han visto muy feliz por tu camino Son versiones que has corrido Pues no quieres que se sepa que has sufrido Tú bien sabes que te quiero Y hasta sueño que te tengo aquí conmigo Pero nunca lo he negado Y me duele que tú mientas por tu lado Me quito el nombre y el apellido Si tú ya no me quieres Si yo me muero Si yo me muero por tu cariño También por mí te mueres Harás tu vida Dirás mil cosas Pero yo sé cómo eres Me quito el nombre y el apellido Si tú ya no me quieres Me quito el nombre y el apellido Si tú ya no me quieres Si tú ya no me quieres Si yo me muero por tu cariño También por mí te muero por tu cariño También por mí te mueres Ya no creía en mis mentiras Cuando llegaba tarde a casa Ella llorando me decía Me tienes muy abandonada Hasta que ella salía por la puerta Supe el amor que yo perdía Pedir perdón ya era tarde Ella ya no me quería Ella ya no está llorando Ella ya no está llorando Ella ya no me olvidó Ahora sonríe y es feliz Con su nuevo amor Ella ya no me olvidó He escuchado que es feliz Que del suelo se levantó Si me necesito no estuve allí Y cuando estuve fui lo peor Me siento mal y arrepentido Tarde aprendí lo que ahora sé Tarde aprendí lo que ahora sé Ella no hubiera llorado Si todo le hubiera dado Pero ella ya se fue Ella ya no está llorando Ella ya no me olvidó 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 Ahora sonríe y es feliz Con su nuevo amor Ella ya me olvidó Ahora sonríe y es feliz Con su nuevo amor Ella ya me olvidó Yo que por amor doy hasta mi vida Hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión pero que es prohibida Por el que yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir Si quiero dar mi amor ¿Por qué pregunto yo? Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro Porque siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y vive en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón Que culpa tengo yo de ser humilde La amo y no la puedo conseguir Si quiero dar mi amor ¿Por qué pregunto yo? Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y vive en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón Nunca me pidas Nunca me pidas Que yo la olvide Porque no puedo No lo coincide Mi corazón Mejor me muero Que busque a otra Que deje ya Tanta tristeza No es imposible Porque su amor Aún me interesa Gotas de pena Mis ojos brotarán Si ella me olvida Si no la vuelvo a mirar Si me desprecias Si no puedo más besar Su boca tierna Gotas de pena Que un río correrá Dentro de mi alma Donde ella aún está Gotas de pena Que voy a derramar A derramar ¿Qué voy a hacer Sin mi olvido Si la perdí Si se marchó Pobre de mí Derramaré Gotas de pena ¿Qué voy a hacer Sin el clamor De su reír Su dulce voz Su cruel partir Me dejará Gotas de pena Nunca me pidas Que yo la olvide Porque no puedo No lo concibe Mi corazón Mejor me muero Que busque a otra Que deje ya Tanta tristeza No es imposible Porque su amor Aún me interesa Gotas de pena De mis ojos brotarán Si ella me olvida Si no la vuelvo a mirar Si me desprecias Si no puedo más besar Su boca tierna Gotas de pena Que un río correrá Dentro de mi alma Donde ella aún está Gotas de pena Que voy a derramar A derramar ¿Qué voy a hacer Si me olvidó Si la perdí Si se marchó Pobre de mí Derramaré Gotas de pena ¿Qué voy a hacer Sin el clamor De su reír Su dulce voz Su cruel partir Me dejará Gotas de pena ¿Qué voy a hacer Tú, ese sueño ideal Esa gloria que a mí La vida me negó Yo, el pirata de amor Que en un mar de dolor Mi barca náufragó Yo del amor El pirata Yo lobo de mar He fracasado Intentando a tu playa llegar Yo sé que era infalible Paz de estornación No pude encontrar La llave de tu corazón Tú, ese sueño ideal De mis noches sin luz Mi luna efimera Yo, la estimera pasión Pregón, pregonera canción Que acabé en satirar Yo del amor El pirata Yo lobo de mar He fracasado Intentando a tu playa llegar Yo sé que era infalible Yo sé que era infalible Hasta esta ocasión No pude encontrar No pude encontrar La llave de tu corazón Yo del amor Yo del amor El pirata Yo lobo de mar He fracasado Intentando a tu playa llegar Yo sé que era infalible Hasta esta ocasión No pude encontrar La llave De tu corazón Cuando escuches esta voz Ya estaré muy lejos De todo lo que te di Solo mi amor Me llevo Te brilliste amor Te entregué mi piel Te entregué mi amor Y jugaste con él Espero que en tu traición El amor El amor encuentres Porque yo no volveré Eso ni lo pienses Mi amor Era un juego Cada beso en tu piel Era en serio Mi amor Era un juego Cada palabra De amor Era en serio Me fingiste amor Te entregué mi piel Te entregué mi amor Y jugaste con él Y jugaste con él Espero que en tu traición El amor Encuentres Porque yo no volveré Eso ni lo pienses Mi amor No era un juego Cada beso en tu piel Era en serio Mi amor No era un juego Cada palabra Habla de amor Era en serio Dio No era un juego Y jugaste con él No era un juego No era un juego No era un juego Te quiero decir lo que siento por ti aunque no estés junto a mí Sé que tarde aprendí pero qué puedo hacer si ya eres parte de mi ser Y aquí tú me ves destrozado ante ti implorando que vuelvas a mí Porque ya no aguanto más esta vida así Sé que tarde aprendí pero qué puedo hacer si ya eres parte de mi ser Necesito de ti como el agua a la flor para calmar este dolor Y aquí tú me ves destrozado ante ti implorando que vuelvas a mí Porque ya no aguanto más esta vida así Tú, tú tienes que regresar a acabar mi soledad y sentir la felicidad Tú, tú tienes que perdonar mi pasado y olvidar y volver a amarnos igual Ya no puedo más esta soledad que me está matando amor Necesito de ti como el agua a la flor para calmar este dolor Y aquí tú me ves destrozado ante ti implorando que vuelvas a mí Porque ya no aguanto más esta vida así Tú, tú, tú tienes que perdonar mi pasado y olvidar y volver a amarnos igual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Todo se ha vuelto Cuando el amor acaba Cambia el sabor también El sabor de los besos Cambia de miel a hiel Cuando el amor acaba Cambia el sabor también El sabor de los besos Cambia de miel a hiel Habremos claro Sin lastimarnos Al ofendernos Nada ganamos No hay culpables Es simplemente Que nuestro amor Ha terminado Ya no hay encanto No hay besos tiernos Caricias muertes Todo se ha vuelto Cuando el amor acaba Cambia el sabor también El sabor de los besos Cambia de miel a hiel Cuando el amor acaba Cambia el sabor también El sabor de los besos Cambia de miel a hiel Ya puedo dormir tranquilo Tú ya no estás en mis sueños Ya puedo Vivir tranquilo He olvidado tus recuerdos Hoy por fin he despertado Esa horrible pesadilla De haberte querido Tanto Que olvidarte No podía Hoy por fin He conseguido Ser feliz En tu presencia Hoy por fin He conseguido No sufrir Ganas de ausencia Ya puedo Dormir tranquilo Tú ya no estás En mis sueños Ya no volveré A decirte En mis canciones Que te quiero Quítate del pensamiento La esperanza De que vuelva Porque estás Perdiendo el tiempo Yo sé bien Que aún me esperas Sin temor A equivocarme Puedes estar Convencida Que jamás Iré a buscarte Que ni loco Volvería Hoy por fin He conseguido Ser feliz En tu presencia Hoy por fin He conseguido No sufrir Ganas de ausencia Ya puedo Dormir tranquilo Tú ya no estás En mis sueños Ya no volveré A decirte En mis canciones Que te quiero Hoy por fin He conseguido Ser feliz En tu presencia Hoy por fin He conseguido No sufrir Ganas de ausencia Ya puedo Dormir tranquilo Tú ya no estás En mis sueños Ya no volveré A decirte En mis canciones Que te quiero Que te quiero No he venido a pedirte perdón, ni me siento culpable de nada Ni he venido a pedir que me quieras, ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol, ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar, si una noche te dores de nada Es que le ando cantando a otra ingrata, y borracho no supe ni a cual Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido Puede ser que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va, pero luego regresa También me puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta Si tienes un cariño y no eres correspondida, no le ruegues más Nunca des cariño a quien no le da alivio a tu soledad Si tienes un cariño y no eres correspondida, no le ruegues más Nunca des cariño a quien no le da alivio a tu soledad No te sientas triste, no quieras tu morir, te debes despertar No olvides que un amor de lejos, no es nada bueno para soñar No olvides que un amor de lejos, no es nada bueno para soñar Nada, nada de estar triste, tú debes cambiar Nada de sentirse soledad, no sea llorar Debes olvidar lo malo y otro amor buscar Te digo que si persistes lo conseguirás Nada, nada de estar triste, tú debes cambiar Nada de sentirse soledad, no sea llorar Debes olvidar lo malo y otro amor buscar Te digo que si persistes lo conseguirás No te sientas triste, no quieras Si querrás tu morir, te debes despertar No olvides que un amor de lejos, no es nada bueno para soñar No olvides que un amor de lejos, no es nada bueno para soñar Nada, nada de sentirse soledad, no sea llorar Debes olvidar lo malo y otro amor buscar Te digo que si persistes lo conseguirás Nada, nada de estar triste, tú debes cambiar Nada de sentirse soledad, no sea llorar Debes olvidar lo malo y otro amor buscar Te digo que si persistes lo conseguirás Te digo que si persistes lo conseguirás Te digo que si persistes lo conseguirás Por más extraño que parezca Te digo que si persistes lo conseguirás El nombre de aquella población Es justamente entender el que se merezca Que yo también le cante una canción Una canción Una canción Que yo también le cante una canción Aunque jamás la he visto ni en pintura Pero dicen que es una miniatura Parangılar equals Y yo el nombre de los pocos Barangaricutirimicuero Parangaricutirimicuero Parangaricutirimicuero de Michoacán Son los nombres y un pueblo y un volcán Parangaricutirimicuero 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 Tire mi cuero de Michoacán Son los nombres de un pueblo en que un volcán Por más extraño que parezca El nombre de aquella población Es justo a mi entender que se merezca Que yo también le cante una canción Una canción Que yo también le cante una canción Aunque jamás lo he visto ni en pintura Pero dicen que es una miniatura De todo lo más grande que hizo Dios De Michoacán Son los nombres de un pueblo en que un volcán De Michoacán Son los nombres de un pueblo en que un volcán